Cambian el perfil. La pelota llegará con ese efecto. Cerrándose. Termina completando. Penal. Y hay penal. Penal para Banfield. Increíble. Penal para Banfield para el taladro. 18 minutos 50 segundos. Después de una pelota parada, un envío de pierna izquierda. El árbitro Rapalini termina cobrando. Vaya a saber qué cosa. Infracción. Seguramente la habrá visto él nada más. Ahí está la reiteración. La caída y la tarjeta amarilla para Germán Noce. Sí, así es. Se venían forcejeando en el tiro libre. Se venían tomando los dos jugadores. Cayó Noce. Cayó también el jugador de Banfield que está protestando ahora. Pero sin dudar el árbitro, sin pasar un segundo de más, decidió rápidamente cobrar este tiro penal. No tenemos la imagen clara. Si fue o no, me parece que se venían forcejeando los dos. 20 minutos. Chávez con el remate. Gol. Gol. De Banfield. Gol. Del taladro. Andrés Chávez pone el 1 a 0. La diferencia de tiro penal para el equipo de Matías Almeida. 20 minutos del segundo tiempo. Banfield 1. Juventud Antoniana nada. Y cuando todo empezaba a marcar que Juventud tenía las mejores chances. Tenía las dos de Nicolás Aguirre por el sector derecho. Llega este penal para la gente de Banfield. Andrés Chávez que no perdonó. Se la cruzó a Esteban Deirossi. Arriba del parante izquierdo. Fue donde eligió el sector Andrés Chávez. Se pone 1 a 0 arriba Banfield. Con este penal. Penal.